Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 617. En este episodio del podcast te voy a hablar de Google Drive y de InSync, y además de una herramienta que puedes utilizar para cifrar el contenido que se encuentra dentro de Google Drive. Una herramienta que, por supuesto, es totalmente compatible con Google Drive y compatible con Linux. En concreto, en este caso, con ArtLinux. Lo cierto es que no es la primera vez que te hablo de Google Drive, no es la primera vez que te hablo de InSync, pero sí que es la primera vez que te hablo de esta pareja combinada con ArtLinux. La cuestión es que hace unos días me escribieron un comentario acerca de que, bueno, advertían que InSync no es gratuita. Esto es algo que ya he comentado en distintos artículos y en distintos episodios del podcast. InSync es una herramienta que te permite tener Google Drive instalado en tu equipo, pero que no es gratuita. Bueno, pues es una desventaja desde el punto de vista que tienes que pagar, pero al final, bueno, pues se trata de una manera de agradecer el desarrollo. El inconveniente, por supuesto, que se trata de una herramienta que no es open source, no es una herramienta gratuita, bueno, evidentemente no es gratuita porque es de pago, pero no tienes el código dispuesto a tu disposición para poderlo auditar. Y esto, evidentemente, pues no me termina de convencer. Pero lo que es indudable es que InSync es una herramienta fundamental. Si quieres tener Google Drive perfectamente funcionando en tu equipo. Así que vamos directos al turrón. Te voy a hablar sobre Google Drive, ArtLinux, Linux y nombre NCFS Manager. Y empieza por el principio y lo dejo claro. Google InSync ni tampoco Google Drive son herramientas gratuitas ni son open source. Pero si quieres y no te quieres, o sea, si quieres tener Google Drive instalado y configurado, si quieres tener todo perfectamente funcionando sin calentarte en absoluto la cabeza, la herramienta que estás buscando, sin lugar a dudas, es InSync. Eso no hay lugar a dudas. He comparado diferentes herramientas y, de hecho, en distintos episodios del podcast te he hablado de otras herramientas alternativas que puedes utilizar para funcionar con Google Drive. Pero no, lo cierto es que no. La herramienta, sin lugar a dudas, es esta. Pero ¿por qué utilizar Google Drive y por qué utilizar InSync, siendo dos herramientas que no son ni open source ni son gratuitas? Bueno, el tema de que sea gratuito o no sea gratuito, yo creo que lo dejo de lado. Y lo dejo de lado por el simple hecho de que, a ver, no se trata de no pagar por absolutamente nada. De hecho, como ya he contado en más de una ocasión, yo mi objetivo es, siempre que puedo, dono aquellas herramientas que estoy utilizando y me resultan de interés y me resultan de utilidad. Para mí es fundamental y es la manera de mover el open source. Pero por eso lo dejo al lado. Al final es necesario pagar a Google Drive, en el caso de que estés utilizando una cuenta de pago, y es necesario pagar InSync para que los desarrolladores puedan mejorarla y puedan mantenerla durante el tiempo. Por esto no hablo. Sin embargo, lo que sí que me chirría muchísimo es la parte de que no sean open source ninguna de estas dos herramientas. Bueno, está claro que Google Drive, el cliente de Google Drive sí que es gratuito, pero no es open source, y el cliente de InSync ni es open source ni es gratuito. Pero, como te digo, ¿por qué me decanto por estas dos herramientas? Bueno, pues porque en ocasiones, cuando necesitas compartir algo con alguien, cuando necesitas tener una herramienta, tener un archivo disponible en todos tus dispositivos, pues a veces no te quieres calentar la cabeza. Para mí lo más importante es que te vengas al mundo Linux. No es tan importante qué herramientas tienes. Eso ya se andará. El primer paso es el fundamental. Y no solamente esto, sino que te vengas al mundo Linux porque disfrutas, porque te aportan más de lo que te puede aportar otros sistemas operativos. Ya está. Lo demás ya irá haciendo camino. Bueno, sobre el uso de InSync, en mi caso, a mí te puedo decir que hasta el comentario de hace unos días, pues no lo he estado utilizando. Y no lo he estado utilizando porque mis, ¿cómo te digo yo? Mis prioridades o mis necesidades han cambiado desde hace seis años aquí. Cuando hablé por primera vez sobre InSync, que viene a ser sobre el 2018, imagínate, pues para mí Google Drive era una pieza fundamental. En Google Drive tenía, pues, determinadas herramientas, determinados documentos, determinados archivos que quería compartir con otras personas y conmigo mismo, en el sentido de que tenía allí documentos que me resultaban importantes para poder utilizarlos. Y por eso he estado utilizando Google Drive. Al leer el comentario, como te decía anteriormente, pues me ha venido otra vez a la cabeza y digo, ostras, ¿y si instalo Google Drive en Arch Linux? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, se instaló más bien el cliente de InSync para tener Google Drive disponible en Arch Linux. Pues ha sido prácticamente coser y cantar. En un minuto lo tenía resuelto. Y te digo que en un minuto lo tenía resuelto porque, como ya te puedes imaginar, el InSync, el cliente de InSync, está disponible en los repositorios Agur y no solamente el cliente de InSync, sino también el complemento para archivos para Nautilus de InSync. Con lo cual, tanto la herramienta principal como el complemento para archivos para Nautilus lo he tenido instalado enseguida. Y luego, imagínate, pues había tres o cuatro años que no estaba utilizando InSync. Bueno, ha sido facilísimo. Simplemente me he dado de alta, me he registrado y a funcionar. ¿Por qué? Bueno, InSync tiene una de esas características que a mí me parecen muy interesantes en lo que al pago se refiere. Y es que te ofrece dos modalidades. Una modalidad que me parece de lo más absurda, que es la modalidad de pago mensual y la otra modalidad que es de pago por la herramienta. Es decir, pagas una única vez. O sea, una única vez por vida. Y esta es la que yo entiendo que es la modalidad de pago adecuada para este servicio. En el sentido de que este servicio lo único que te está dando es una aplicación con la que conectarte al Google Drive. Por detrás no hay nada más. Por detrás de esta herramienta no hay ninguna infraestructura que la soporte. Quiero decir, a lo mejor, o sea, en el caso de Google Drive, por ejemplo, sí que entiendo que hagas un pago por uso. En tanto en cuanto, cuanto más todos los meses estás pagando por el alquiler del espacio que estás ocupando en Google Drive. Sin embargo, en InSync pagas una vez y simplemente pagas por el desarrollo. Por esto te digo que esta modalidad de pago me parece súper interesante. Yo cuando lo compré, creo recordar que eran 25 euros o 30 euros y ahora creo que está por 40 euros o una cosa así. Pero de todas maneras, vuelvo a insistir, es una modalidad de pago por vida y por cuenta. Eso sí, quiero decir que si vas a tener varias cuentas, vas a tener que pagar por cada una de las cuentas. Pero pagas solamente una vez. Aquí ya sí que me parece que se han pasado. Porque pagar, por ejemplo, no sé exactamente cuánto vale ahora. Pagar 40 euros por cada una de las suscripciones, al final sí has tenido que hacer un pequeño desarrollo adicional para poder tener, por ejemplo, la de... ¿Cómo se llama? La de Office, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Pero bueno, y por otras también. Creo que tiene hasta tres. Yo utilizo única y exclusivamente Google Drive porque actualmente tengo unos 20 gigas disponibles, gratuitos y con esto tengo más que suficiente. Y en este sentido a mí me funciona perfecto. ¿Qué problemas tiene la sincronización en... ¿Cómo se llama? En Linux. Bueno, pues que como de costumbre, los grandes players no le dedican tiempo a tener una herramienta para nuestro sistema operativo de cabecera. Ni Microsoft, ni Google, ni... El único es Dropbox, que sí que lo tiene, pero el resto no lo tiene. Entonces, bueno, pues a mí me parece que... No sé. Me parece muy lastimoso. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si tienes o si puedes adquirir esta herramienta, pues ya lo tienes solucionado. Como te decía anteriormente, la instalación de InSync es facilísima. Si tienes Arlinux, te vas a los repositorios AUR y la tienes instalada. Pero si no tienes Arlinux, que tienes, por ejemplo, Ubuntu o Linux Mint o Fedora, también tienes disponibles paquetes para todas estas herramientas, para todas estas distribuciones, que lo puedas instalar. Tanto para lo que es la aplicación principal como también para cada uno de los gestores de archivos. Tanto Dolphin, como Caja, como Nautilus. Todos estos vas a tener disponibles exactamente los complementos necesarios. Y con esto más o menos te he contado un poco la parte de tener Google Drive en Linux y en concreto en Arlinux principalmente. Ya que te digo que desde los repositorios AUR lo tienes facilísimo. Y luego la siguiente herramienta de la que te quería hablar es Nome NCFS Manager. Y es que, a ver, ¿qué es lo que yo tengo en mi instalación de Google Drive? Pues básicamente lo que tengo son, bueno, en el, ¿cómo se llama? En Google Drive en la nube. Básicamente lo que tengo son algunos archivos correspondientes a herramientas que he desarrollado para que cualquiera las pueda instalar. Esto lo estoy quitando poco a poco para dejarlo exactamente en Cellhosted, que es como lo quiero tener. Pero luego hay otra serie que es, digamos, material sensible, como pueden ser determinados documentos que quiero tener en Google Drive para tenerlos siempre disponibles. Y en un momento determinado poder utilizarlos. Correcto. Vale. Hasta aquí está claro. Pero entonces dirás, y se te habrán puesto los pelos como escarpias, ¿estás subiendo material sensible a Google Drive? Bueno, pues precisamente para esto es para lo que estoy utilizando Nome NCFS Manager. Y es que se trata de una herramienta que te permite cifrar todo el contenido de un volumen. Es decir, te permite crear un volumen cifrado y ese volumen cifrado lo puedes alojar perfectamente en Google Drive. De manera que cualquier persona que acceda de forma voluntaria o involuntaria a tu cuenta de Google Drive no va a poder tener acceso al contenido que hay. Bueno, va a poder tener acceso al contenido, pero no va a poder hacer nada con él porque son todo documentos completamente cifrados. La instalación de Nome NCFS Manager en el caso de Ubuntu, creo recordar que están los repositorios oficiales, mientras que en el caso de Art Linux, de nuevo lo tienes en los repositorios AUR. Por eso, para mí actualmente y desde hace ya bastante tiempo, la decisión que tomé de pasarme a Art Linux para mí ha sido la decisión más acertada porque, primero, no tengo que preocuparme de ir haciendo actualizaciones conforme hay una nueva versión de Ubuntu y luego porque tengo a mi disposición todo lo que son la paquetería AUR, todo el repositorio AUR que es infinito. Básicamente no te la acabarás. Como te decía, lo que estoy haciendo es pues todo aquel material sensible lo tengo montado en un volumen cifrado dentro de Google Drive y siempre que quiero lo puedo utilizar. Es cierto que todo esto lo puedes hacer con otras herramientas como pueden ser R-Clone y que R-Clone, pues sí, es un poco más compleja de utilizar. Para mí, sin lugar a dudas, la más sencilla de utilizar, sobre todo para aquellas personas que no tienen grandes conocimientos de Linux y que no se... Más que eso, te diría, aunque tengas grandes conocimientos de Linux, si lo que quieres es olvidarte por completo, pero por completo, de cómo funciona o cómo instalar o cómo configurar Google Drive en Linux, la solución es, sin lugar a dudas, InSync. Luego, si quieres avanzar un poco más, si ya no quieres pagar una cuota por InSync, si ya no quieres gastarte ese dinero, tienes a tu disposición R-Clone que te permite hacer más o menos lo mismo, pero que en este caso, en el caso de R-Clone, además te permite montar volúmenes cifrados. O sea que incluso tendrías lo mejor de los dos mundos. Ahí ya lo dejo a tu lección, pero ya te digo, con R-Clone tienes que invertir un poco más de tiempo y con InSync no tienes que invertir nada de tiempo. Con InSync es tremendamente sencillo. De hecho, pues, además de utilizar en NomenCFS Manager InSync en Arch Linux, lo que estoy utilizando en Google Drive es una herramienta que me permite ver los archivos cifrados con NCFS directamente en el móvil. Y así tengo disponible, pues, las dos cosas. Tengo disponible tanto los archivos de material sensible como, pues, los archivos correspondientes al resto de documentos. Documento que me da lo mismo que alguien lo vea. Lo que me importa son los que son de material sensible. Así que, con esta opción, con esta solución, te he dado dos opciones fundamentales. Una, un poco más sencilla, un poco, no, bastante más sencilla porque es instalar y listo y te despreocupas. Y ya te digo que lleva funcionando, pues, seis o siete años y sin ningún problema. Y la instalación, como has visto, tanto en Arch Linux como en Ubuntu es tremendamente sencilla. Y luego otra opción, que es la de R-Clone, que es un poquito más compleja, pero no mucho más compleja. Pero eso sí, te la tienes que pelear tú. Y además va vía terminal y es un, ya te digo, aunque es un poco más compleja, también, si le dedicas tiempo, la puedes sacar. Y nada más, esto es un poco lo que quería contarte. Esto ha venido a raíz de este comentario que me han puesto en Atareado, en la página de Atareado.es, pero me ha venido para probar Arch Linux, o sea, perdón, para probar InSync en Arch Linux, ver que está todo funcionando perfectamente, que me he podido conectar sin ningún problema a mi cuenta, que seguía perfectamente activo InSync con mi cuenta, que he podido sincronizar todos los archivos en mi cuenta y no solamente eso, sino que cuando he instalado NOM en CFS Manager, he podido acceder a todos los archivos sensibles que tenía cifrados en Google Drive. Así que, vamos, miel sobre hojuelas. Y nada más, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast, que puedas sacarle ventaja tanto a InSync como a Rclone, en el caso que te decantes por este último, y que te haya gustado. Si puedes, ya sabes, esa valoración en iVoox, en Apple Podcasts, en Spotify, sobre todo en Spotify, pues me vendría fantástico para dar a conocer este proyecto y que llegue a más gente. Recordate que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes participar en dicha red entrando en Telegram, en WinTablet Info. Y, por supuesto, también puedes entrar en el grupo atareado con Linux para conocer tanto Google Drive como Rclone y a un montón de gente súper interesante que está en este grupo. Yo creo que somos ya casi 1.700 personas o una cosa así. Es una barbaridad. Y nada más. Recordate que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con Linux. Y en este caso con InSync, NOMSFSA Manager y Arch Linux. Mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego.